¿Qué es el socialismo del siglo XXI? ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Creemos que somos una organización que promueve una nueva forma de hacer política, creemos en la democracia, creemos en las oportunidades, creemos en la soberanía y sobre todo en lo que es la justicia social que puede en este caso encarnar Enrique Capriles Radosky y toda la alternatividad democrática. Que estamos viendo esta situación como un momento en el país muy dramático pero que no tenemos duda que más temprano que tarde saldremos de esta situación. Bueno, nosotros estamos claros que Venezuela, las fuerzas democráticas, que es una coalición donde hay organizaciones de distintas posiciones ideológicas y es lo realmente, vamos a ver, admirable en Venezuela. La mesa de la unidad tiene organizaciones que provienen de distintas posiciones en el espectro ideológico pero lo que compartimos es la visión democrática. Y estamos claros que el mundo hoy sabe que somos mayoría, que ganamos el 14 de abril y que vamos a hacer que la verdad prevalezca. Bueno, nos hemos sentido muy honrados y comprometidos a la vez para buscar, podernos solidarizar con ellas, nos parece que lo que está sucediendo en Venezuela es preocupante y esperaríamos podernos sumar a cualquier iniciativa o dar nosotros iniciativa a cualquier respaldo para poder elevar nuestra voz de apoyo a nivel internacional para ellas y para su grupo parlamentario. No es correcto lo que está sucediendo y algo hay que hacer, si lo que podamos hacer de aquí es sumándonos a cualquier esfuerzo, con gusto lo hacemos.